Hola a todos por aquí estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 24 de Tales of Fantasy Remake para Game Boy Advance Estamos acá justo al frente de la casa de Edward Morrison que aparentemente se murió pero bueno Y el último que hicimos fue, o más bien, bueno si en el último capítulo quedamos en que íbamos a salvar al árbol Yggdrasil Aquí me parecen enemigos que los va a derrotar rápido, o sea que tanto ya somos muy fuertes y Luna los derrota rápido ¡Muéranse! Bueno Luna, creo que Clara está exagerando mucho con Luna pero bueno Ya está, los derrotamos, perfecto, un poquito de experiencia, un poquito de Aurex Nada mal, ajá, bueno entonces Tenemos que salvar al árbol Yggdrasil y en verdad espero que nuestros héroes logren hacerlo porque En serio, no saben cuánto me costó conseguir ese estúpido árbol en Telso Sinfonía para que estos tipos lleguen a matarlo O sea, por favor Te doy la bienvenida La noche cuesta 40 Aurex ¿Quieres pernoctar aquí? Pernoctar, en mi vida había visto esa palabra, pero bueno, supongo que es pasar la noche o algo así ¡Qué loco! Esa es la palabra del día, pernoctar Oh, un momento flashback Oh, qué bonita la música Esta es Min de pequeña o algo así Mamá Ajá, me heredé la madre de Min, ¿sí? Son preciosos ¿Te refieres a estos pendientes? Sí, podría probármelos Pues no va a poder ser ¿Por qué? Estos pendientes los heredé, los heredó mi madre de su madre Aunque no sabe bien, pero me no importa Ajá, los heredó mi madre de su madre Son la señal de que se es una gran curandera Y por eso son tan importantes para ti Así es Tienen forma de caballo En realidad es un unicornio El unicornio es el símbolo de los curanderos ¿El símbolo? Pero sí que puedo darte este sombrero Es lo mejor que puedo ofrecerte de momento Ay, qué linda Gracias, mamá Te sienta muy bien Aunque quizá te venga un poco grande Ahora pareces una curandera en toda regla Es verdad Quiero llegar a ser una curandera tan buena como tú Oh, qué bonito Ok, aparece un nuevo día Vale, ahora sí Ajá Para salvar a Iktrasil Lo primero que hay que hacer es ir hasta allá Para eso tenemos que volver a Beladam Por aquí, por allá Puerta del Banista Ajá Este es el barco, creo Este barco de carga sale para Beladam Eso costará 100 aurex por cabeza Con comida y todo Bla, bla, bla Vámonos Que tengo dinero Así que ¿Qué tanto? Uy Paseamos por el barquito Y llegamos rápidamente Ok, ahora sí Vámonos de aquí Por acá ¿Qué es? Hacia arriba Perfecto Ajá Beladam está aquí Ok, tenemos que ir a donde está Iktrasil Y eso es Por acá en este bosque extraño Bosque de las ánimas Se llama Bueno Choco con todo Pero en cualquier momento llego Bueno, me parece un enemigo Lo va a pasar rápido Esto es muy fácil Ya mi equipo está muy fuerte Así que perfecto No me doy nada de experiencia Pero bueno Conseguimos parla de fresa Y queso Queso O sea Fuck logic Consigo queso Al matar a unos No sé Unos monstruos ahí Normal A ver por aquí Rápidamente también Muéranse Luna para matar una bispa O sea Es que Claro Eres muy exagerado En serio Pero bueno Jackie Vamos a subir por aquí Y aquí está Iktrasil El árbol está casi seco Retrocedad un poco Voy a usar todo mi poder celestial Bueno Oh, usa Nors Enfermera Vamos Arbolito Sálvate No ha funcionado Oh, qué mal ¿Acaso mi poder es insuficiente? No te rindas El árbol se ha recuperado un poco Si te esfuerzas más Puede que Quizá Pero el caso es que Aún no tengo suficiente poder Ok Bueno Tenemos que volver A Venecia Así que vamos allá Bueno Me parece un enemigo aquí Atravesado Muéranse Luna Ya pues Está bien Creo que a Clar Le gusta presumir Su pacto con Luna O sea Le encanta Pero ni modo Vamos a subir por aquí Por allá Oh Otro enemigo Pues nada Muéranse rápido Adiós Ah bueno Esta vez sacó a Maxwell Que sigue siendo exagera Pero bueno Ajá Vámonos de aquí Pasamos por Beladam Tenemos que A ver Subir por aquí Por allá Así Y acá Ajá El camino Este Vamos a pasar por El atajo este De aquí al lado Oh me parece un enemigo Pero nada Se muere rápido Adiós Y listo 17 puntos de experiencia Es poquitito Poquitito Pero bueno Se mueren rápido Así que Que tanto Ajá Tenemos que pasar Por aquí Ajá Este es el Pueblo del día Que está destruido ¿Por qué está su tumba? Oh Tantos recuerdos De esta zona Bueno Seguimos Uy Otro enemigo Rápidamente Ya está Ya está Perfecto Y listo Ajá Seguimos Por aquí Ajá Llegamos A Ciudad de Venecia Ok Eh A ver El barquito Que tengo que tomar Bueno Por aquí no Por aquí no es Por aquí no es Clés Entrate Ajá Ahora Ahora no me acuerdo Si es El barquito De la derecha O la izquierda Eh Aunque Creo que es El de la derecha Así que Es aquí abajo Si no me equivoco Sí 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 Aquí está Perfecto Ajá Sí 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 Vamos al banista Exacto 200 aurex Por cabeza Bla 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 Ya lo sabemos Vámonos Ok Perfecto Les encanta Viajar en barco ¿No? Es bonito Es bonito Viajar en barco Me encantan Los viajes en barco Lo mismo que pensé yo Y esta brisa marina Es tan agradable Es bonito Escuchadme todos Sí He estado pensando En la forma De revivir El árbol Yggdrasil Creo que podría Ser algo Usando mi poder Celestial Pero mi poder Aún es insuficiente ¿Y? Voy a buscar La ayuda Del unicornio ¿El unicornio? El unicornio Es el símbolo De los curanderos Habita en algún lugar De este mundo Pero Aunque lo encontraras ¿Cómo estás tan segura De que podría ayudarnos? No lo estoy Pero Es nuestra única esperanza ¿Verdad Mint? Busquemos el unicornio Estoy seguro De que lo encontraremos ¿Qué lees? Gracias Y ahora En marcha Bien Hay que buscar el unicornio Esa es nuestra nueva misión Así que Nada Vamos allá Ya llegamos al vanista Ok Veamos Si alguien aquí Me da una pista ¿De dónde podría Encontrar el unicornio? A ver Por aquí Por allá Ajá Acá Esta señora Me da la pista Mi abuela Me contó esto En un bosque Al oeste De la llanura De Valhalla Al noreste Noroeste De Midgard Hay un caballo blanco Con un cuerno Pero solo las doncellas puras Pueden acercarse a él Oh Ya nos dijo todo Hay que ir a A Valhalla otra vez Así que Vamos a abrirnos camino Por aquí Por allá Por aquí ¿Dónde está la salida? Por acá Ajá Se supone que Tenemos que tomar El barquito ese Que está por aquí abajo Creo Voy a derrotar a estos tipos rápidamente ¿Qué tanto? Bueno Ya Luna Hace todo Perfecto No me da nada de experiencia Ya lo sabíamos Pero no importa Ajá Eh Ajá Acá está El puerto El mini puerto Oh Cangrejo Atravesado Ajá Voila Sí Vamos a Freiland 80 Aurex Está barato Dame dos Así que Nos vamos Perfecto Perfecto Ok Ahora vamos a bajar Y hay que volver a las llanuras estas De Valhalla Así que Llanuras Es que se llama Bueno Planicie Llanura Whatever Vamos a subir Oh Un enemigo Oh Basilisco Bueno Vamos a derrotarlo bien Espero que me desca más de basilisco Que es útil Maxwell Maxwell ¿Será que lo derrota? Eh No Muérete Uy no Cuidado Ouch Maxwell Bueno Maxwell otra vez Creo que ahora sí se muere ¿O no? No No se muere Oh Pero Kles Fallaste horrible ¿Qué es esto? Me subió el ataque Ya Cole Adivina Lo derrota Ya está Perfecto Vamos Dame una escama Dame una escama Sí Me dio una escama Perfecto Con eso Esto es como un elixir No Bueno sí Creo que es elixir Lo que te cura por completo todo Tanto el mana Como el mana Los puntos APT pues Y la vida Así que perfecto Ya casi llegamos Ya casi llegamos Por aquí arriba Otro enemigo Unos Nenufares Y un gigante A ver Maxwell No creo que sea más fuerte Es que Este gigante No creo que sea No, no, no No lo era Más fuerte que el Basilisco de antes Así que nada Ya se murió Perfecto Aquí está Muy bien Excelente A ver ¿Dónde está? Ajá Acá está Midgar Así que Aquí está Llanura Llanura de Valhalla Pues Nada Vamos al camino ¿Qué tal? Por aquí Subimos Creo que subimos Vamos A la derecha Volvemos a subir Y ahora Por aquí Por acá Seguimos el camino Y Ajá Ahora Vamos a subir Seguimos subiendo Seguimos subiendo Vamos a la izquierda Seguimos el camino Por acá Y ahora Por aquí Bien 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 Ajá Es en este bosque Es aquí donde vive El caballo blanco Con el cuerno Quizá ¿Qué pasa Mint Debe tener Alguna idea Solo aceptará Que se le acerque Una doncella Pura Inocente Pues Sí que es delicado El caballo este No es un caballo Es un unicornio Da igual lo que sea En cualquier caso Este bosque No parece peligroso ¿Qué archa te acompaña? ¿Cómo? Yo también ¿Y por qué se exalta? Es que yo ¿Eh? Bueno, vale Venga, Mint Vamos Oh, bien Ahora somos Mint Así que Oh, un conejito Qué lindo A ver, por acá Estos honguitos Tienen objetos Hierba oriental Ok, perfecto Eh, sin chocar Mint ¿Qué pasó? Ah, es que había una roca ahí Atravesada What the fuck A ver Vamos a bajar por aquí Eh Seguimos bajando Y ¿Y ahora? Eh Vamos por aquí Ajá Un objeto Vamos a volver Por aquí abajo Creo que hay otro objeto Sí Hierba oriental No sé para qué sirven Estas hierbas orientales Pero ni modo Eh Ok Vamos a subir Y Ahora vamos para acá Y ¿Será arriba? Conejito Ay, no sé No me estoy metiendo Esto es un laberinto Ah, por aquí hay un objeto Lleba oriental Perfecto Ahora sí A ver Por acá arriba Seguimos el conejito El conejito Me lleva al camino Oh Voy a mirar por allí ¿Pero qué pasó? Arche ¿Por qué? Mint Es por aquí, ¿no? ¿Pasa algo, Arche? Espera un momento Esta chica Ya no está Arche ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas así? Ahí va Existía de verdad No morderás, ¿verdad? Oh, allá está el unicornio Es igual que a Pegaso Pero bueno Esto... Sabía que vendrías ¿Qué te trae ante mí, gentil dama? Estoy a tu disposición ¡Qué bien! Si puedes hablar Escúchame atentamente Es un asunto de extrema importancia Que afecta la vida de todas las personas y animales de este mundo ¡Qué aburrimiento! Pues sí Creo que nosotros también podríamos dar una vuelta por el bosque cuando esas dos vuelvan Sí, qué buena idea Pero... ¿Volverán? Por cierto ¿Sí? ¿Crees? ¿Qué piensas? De Mint ¿Qué qué pienso? Pues... Yo qué sé Va Olvídalo ¿Qué pasa? Siento una presencia maligna en el bosque ¿Qué? ¿Y eso es lo que ha ocurrido? ¿Acaso dudas de mi historia? Silencio Eso es todo lo que puedo decir Por favor Debes creerme ¡Oh! ¡Cuidado! Mi amo y señor estáos Él me ha ordenado que me lleve vuestras almas ¡Démonos prisa! Ok, bueno Sí, tenemos que darnos prisa Pero no Yo voy a dejar el capítulo hasta que haya en el próximo Pues vamos a ver Si podemos salvar a Mint O qué Si te gustó este video Le like, suscríbete y comenta Y si no puedes comentar De qué manera Puedo mejorar de cualquier forma Muchas gracias por verme Y sin más nada que decir Nos vemos la próxima vez Por ahora me despido Adiós ¡Suscríbete y comenta! 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 ¡Suscríbete y comenta!